¿Qué es lo que se llama Nara? Ella es su propio novio, ¿cómo lo ve? No, quiero, quiero. No, no es algo que nos queda en el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque es tiempo para ustedes tener sexo, ¿no? No, no. Es que se hagan un cierto raro. No, porque no, no es todo lo que sea. Pero ella quiere decir, Tiene tiempo con ustedes, pero no hay tiempo con ellos. Vale. No pasa nada. ¿Es el siguiente? ¿Qué? ¿Y lo hay que hacer conmigo? ¿Es que si les importa si ella, tal vez no vayan a un mes de dos segundos de semana? No, el próximo fin de semana no pasa nada. Pero ya hay un día que hacer conmigo, eh. The next weekend, the other weekend, that's a very good thing, she wants you to be with her. Ok, perfecto, no problemas.